Bueno, mi nombre es Inimu Zain Shipibo, soy del pueblo Shipibo Kunibo. Soy una de las 48 lenguas amazónicas, bueno, 48 lenguas originarias que hay en el Perú. Una de ellas, una de las más habladas es el Shipibo Kunibo. Bueno, voy a contar un poquito, bueno no traje PPT, pero voy a contar en forma oral, algo, el resumen de qué se trata mi trabajo. En primer lugar quiero hablar sobre de dónde procedo, yo soy de Ucayali, de la región de Ucayali, de Perú, nací en Pucalpa. Mis padres emigraron a Lima de temprana edad, cuando tuvieron sus 30 años aproximados. Yo era pequeño, volvía a Lima, donde yo terminé mi primaria, mi secundaria, y hubo una oportunidad para estudiar en la universidad, postulé, ingresé. Bueno, en esta ocasión estudié educación intercultural bilingüe, llamado EIB, donde para que, con la razón de no perder la lengua, enseñar a las nuevas generaciones, la lengua, en este caso el Shipibo Kunibo, a los niños. Yo soy profesor de primaria, enseño a los pequeños de primero a sexto grado, de nivel básico regular, pero yo he pintado en el campo artístico de los 12, 13 años aproximados. Mis padres son uno de los pioneros del arte indígena contemporáneo, se llama Roldán Pinedo y Elena Valera, son artistas, en la cual ellos siguen vigentes, pero más que todo mis padres, mi papá en este caso, el que está más expuesto en el arte, sigue pintando. Mi madre se fue en otro campo de la medicina tradicional, no se enfocó mucho en la pintura, pero sigue vigente como artista. Bueno, yo vengo de esa tradición de pintores, artista familia de pintores, en la cual yo aprendí sus técnicas, no, pero a lo largo de la historia va evolucionando, va cambiando los pensamientos, la vida que actual vivimos, no, la social, las crisis sociales, bueno, todo lo que puede haber, no, ambientales también, culturales, todo eso, no, va cambiando. Y el arte y la técnica, los colores, va cambiando también, no, cambiando el pensamiento, la cosmovisión, no. En este caso yo, mis padres pintaban tintes naturales sobre tela, a un principio con barro, con tintes semillas, con tintes naturales extraídos de la naturaleza, no, pero eso va cambiando y se va transformando en otras técnicas, ya como acrílico, no, en este caso, ya, y una técnica mixta también, no, como tal como hizo los trabajos de Renberg, no, sus padres también iniciaron lo mismo. Entonces yo también fui evolucionando con mi arte, no, en el cual yo recién en el mundo del arte entro en el 2010 como mi primera, no, con exposiciones a artistas indígenas, amazónicos y artistas de Lima, no, en las galerías de Lima, entro en el 2010. Entonces ahí, a partir de ese año, he estado creciendo, evolucionando, cambiando mi forma de ver el mundo a través de la pintura, no, en la cual ahora en el 2017 hice mi primera muestra, el esplendor de Llanapuma, donde se expresa la cosmovisión indígena amazónica, no, la cultura shipibo enfocada en ello primeramente, no. Entonces, fue así que en principio mis obras se trataban de mitos y leyendas, las leyendas del pueblo shipibo, de la cultura shipibo, de lo que vivimos en las riberas del río Cayali, no, la cual yo aprendí bastante pintar los cuentos y leyendas que contaban mis abuelos, mis ancestros, no, mis tíos, no tenían su edad, y ellos contaban, yo era de pequeño, tenía siete, ocho años, y escuchaba las anécdotas que contaban, no, las leyendas de la anaconda, del delfines, de los bufeos, las leyendas de Llanapuma, Puma Negro, no, protectores de nuestra Amazonía, no, todo ello, pintaba eso, eso es lo que yo recogía, no, entonces yo trataba de inspirarme en esas leyendas, de hacer esos cuentos y desplasmarlo, no, en la obra de una obra de arte, en la cual eso fue nutriendo, no, mi, parte de mi identidad, de mi cultura, ya, y luego ya hubo un cambio antes de la pandemia, no, en la pandemia ya, yo entraba ya en un mundo donde es más que todo una crisis política, cultural, social, que vivía Perú, no, siempre va a haber lucha por los derechos de la tierra, los derechos ambientales, en este caso, los pueblos indígenas dirigentes, líderes indígenas luchan, y siempre va a haber lucha entre el Estado o otras, no, otros grupos, no, que invaden, no, el espacio donde que viven los pueblos originarios, no, claro, siempre hemos estado invadidos, no, por los, no, por los extranjeros, no, en este caso, no, los que vivió en la época de Caucho, como lo menciona mi colega Renberg, entonces eso es lo que se hizo, no, hace 100 años atrás, no, y lo mismo pasó, pues, con el pueblo chipibo, no, el pueblo chipibo que está a la frontera con Brasil, al centro, al medio, no, al oeste, no sufrió mucho, pero sí tuvo otros conflictos también, no, pero ahora recientemente el Perú y los pueblos originarios siguen en lucha, están en lucha en pie, nosotros seguimos defendiendo, no, el territorio, el agua, por ejemplo, la contaminación del bosque, del río, no, quema de árboles, de bosques, entonces, yo pienso que nosotros los indígenas amazónicos somos como guardianes, pero como somos protectores, no le gusta eso, entonces, la única forma es acabarlos, o desaparecerlos, y hubo mucho eso, no, a lo largo del tiempo, no, y esas anécdotas y estas crisis que hubo, o que está actualmente, eso es lo que yo trato de un punto de vista personal, es enfocado a mis obras de arte, llevarlo a eso, no, por ejemplo, el pueblo chipibo, Kunibu, existe en la capital una colonia, que le dicen la comunidad chipiba, vino desde el 2000 año, no, en la cual ellos, digamos, se asentaron para poder mejorar la calidad de vida, vinieron, no, pero el Estado no le da esa facilidad, ese espacio donde ellos puedan crecer, desarrollar, y nosotros siempre estuvimos en lucha constante de eso, no, en la cual, yo he pintado, no, unas obras, no las puedo mostrar, pero les narro un poco de las obras de la convivencia, el atardecer de Cantagallo, que fue hecho ya en el 2015 aproximado, donde que yo narro cómo es la vivencia, no, las costumbres no se han terminado, la lengua, el arte, los diseños, que son muy conocidos, es patrimonio cultural de la nación, entonces, esas costumbres yo plasmo, y también las crisis sociales, no, que se hubo conflictos entre el Estado y el pueblo originario, no, en este caso chipibo, no, incendiaron a la comunidad con tal de sacarlos a la fuerza, pero nosotros los indígenas somos estratégicos, no, así nomás no nos sacan así como si fuéramos, porque en realidad nosotros amamos la tierra, queremos y el final es protegerlo, no, y perseverar la lengua, el arte, la medicina, la cosmovisión, no, la literatura, todo ello está enfocado en una cultura, no, en una cosmovisión, entonces, en los últimos tiempos, mi trabajo se trató sobre ello, no, diversos temas, no, sabemos que, les cuento que el chipibo con ibo tiene cuatro cosmovisiones, una de las cosas que yo me inspiro es el mundo de las aguas, el mundo de las aguas, donde están, se vive, donde vive la sirena, el bufeo colorado, los peces, el paiche, los animales, pero es un mundo espiritual, no, porque nosotros, como decía Remberg, tenemos dos mundos, no, uno, mundo material, físico y espiritual, no, en la cual nosotros vivimos en esos dos mundos y creemos, no, en la, en la, que debajo del agua hay otro mundo, donde los seres, no, los seres que dice, que significa el mundo de las aguas, el mundo del bosque, donde está el llanachaki, el llanapuma, otros seres del viento y del bosque, no, porque cada, nosotros estamos conectados entre la naturaleza, el árbol, no, no se puede estar cortando así, porque el árbol tiene vida, habla, el árbol te cuida, te cura y te da alimento, por lo tanto, hay que protegerlo, amarlo y cuidarlo más que todo, no, y no talarlo como si fuera cualquier objeto, no, con fin de lucrar o con fin económico, no, explotación, no, entonces eso es lo que no se, no se puede hacer en estos últimos años, en estos últimos siglos, porque si nosotros terminamos de cortar todos los árboles, de qué van a vivir las nuevas generaciones, de qué van a comer, de qué se alimentan o de qué se van a curar, entonces por lo tanto nosotros, la idea de nosotros es curar, sanar, proteger ese árbol para que no se pueda ser acabado, exterminado, no, yo les quiero decir al público que, para explicarles un poco de las obras que yo hice, en la parte de la exposición, no sé si podemos pasar y explicar las obras que yo hice, ¿estaría bueno? Claro, sí, claro, podemos dar para yo a explicarles de qué se tratan las obras, entre mitos y leyendas que están ahí y sobre la cosmovisión, que quiero explicarlas un poco, ¿les parece? ¿Sí? ¿Les parece si puedo invitarles a pasar, a verlas, a explicar las obras un poquito? Sí, sí, claro, está bien. Ah, 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 Gracias por ver el video.